hola hola cómo está mi gente linda yo feliz en este momento de poder compartir un momento más con ustedes acompañada de nuestra querida modelo vamos a iniciar hoy armonizando el ambiente enviándole muchas bendiciones muchos saludos para cada uno de ustedes agradecida por todo porque si no fuera por ustedes no pudiéramos estar en este momento acá muy feliz con todas las energías con mucho cariño para ustedes vamos a hacer inhalaciones por la nariz relajamos nuestro cuerpo nuestra mente descansamos nos regalamos este momento especialmente para nosotros para descansar un momento relájese respire suavemente inhale por la nariz exhale vamos a armonizar también el ambiente con sonidos no 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 ¡Suscríbete! 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 Relajamos el cuero cabelludo y el suave masaje circulares ¡Suscríbete! 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 vamos a enrollar el cabello para poder trabajar el cuello para que su cabello no se haga como y 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 suavemente descansa nuestra mente atrae tu mente aquieta un momento descansa libera las tensiones descansa 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 relájate relájate hace inhalaciones profundas dedica un tiempo especial para ti para reclamarte para descansarte para mimarte danos paz a tu corazón paz a tu mente llénalo de amor le paga todas las tensiones repítete muchas veces que te amas dite perdón un poco de nicar un tiempo solo para ti acasate y 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 esto es todo por hoy con mucho gusto para ustedes es dedicado dedicado especialmente para ustedes cómo se sienten mi hermosa muy bien relajada con mucho gusto muchas bendiciones espero que les guste